Música Que vamos a estar compartiendo Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches, donde quiera que te encuentres Que Dios te bendiga de una manera, ya sabes quien te habla Tu amigo y hermano angelista Federico En esta ocasión quiero tomarme un minuto De silencio, un minuto de respeto Por aquellas víctimas en Nigeria Mientras en América Latina estamos lidiando Con lo que son nuevos y emergentes conflictos Muchos de ellos de carácter vandálico Y las expresiones xenofóbicas Llenas de odio contra lo que es la cristiandad en su conjunto En contraste, la problemática en Medio Oriente Es mucho mayor y se viene acrecentando Tristemente día a día La situación frente al Evangelio continúa agravándose Y según cifras tomadas de organismos internacionales Nos confirman que a mediados de este año 2019 A mitad de año De este año que todavía está en curso Que no ha finalizado Iban un total de 4.305 cristianos Asesinados por su fe Más de 1.800 iglesias que fueron atacadas Incendiadas y reducidas a escombro Y se calcula 3.150 cristianos Fueron detenidos, encarcelados o aprisionados Dando este panorama tan lamentable Tan oscuro, tan negro De lo que es nuestro mundo actual Quiero en unos breves minutos Poder notificarte De algunas cuestiones que se vienen dando Tanto a nivel global Cuestiones del mundo Pero también regionales Cuestiones por ejemplo de mi país Que es bueno que tú lo sepas Es bueno anotarlo, remarcarlo Y que esto se replique Que más personas estén al tanto De lo que está sucediendo Como sabrán Por mis videos anteriores Principalmente los últimos dos Que pude subir En mi país, en Uruguay Nos encontrábamos en medio De cierta manera Cuestiones, bullicios políticos Estábamos todos dentro De lo que era el sistema O de las campañas políticas Y aunque uno no quisiera participar O uno se abstuviera De dar un comentario O una inclinación O tener un favoritismo Fue tan fuerte La campaña publicitaria Mediática La promoción Fue tan masiva Que en resumidas cuentas Todo el mundo tenía algo para decir Mientras esto estaba aconteciendo Esta campaña tan reñida Desde la otra orilla Desde lo que es El gobierno oficial de turno Se estaban pronunciando Declaraciones de inmigrantes Como las siguientes El director de Frente Amplio Habla del evangelismo Como que es una práctica terrorista Y durante un curso formativo Para funcionarios públicos O sea, había una capacitación Para funcionarios públicos Se expresó que los evangelistas Son el peor enemigo del continente Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces Estamos ahora Visualizando un campo de batalla Una guerra Con todo lo que es relacionado Con Dios Con su palabra Con el evangelio Con la biblia O la iglesia ¿Eh? Realmente se está considerando A la iglesia Como O la cristiandad Como los enemigos Y debemos de tener cuidado O cuidarnos De estas apologías Extremistas Que se vienen Difundiendo Proclamando Nuestro continente Latinoamericano Y debemos también No solamente Repudiarlas Sino denunciarlas Públicamente Porque ahora La iglesia Es considerada La enemiga Por ejemplo En este caso De un gobierno Que tiene Una visión Socialista De izquierda Al día presente Al día de hoy Sábado 7 De diciembre Aquí en Uruguay Ya está definido Quien es el actual Presidente El presidente electo Que fue elegido Democráticamente Por la mayoría De los uruguayos Luego de Una semana De espera Nunca había sucedido Esto creo yo O al menos No tengo una noción De que Durante una semana Esperara todo un país A ver Quien fue El presidente electo Bueno Eso sucedió Aquí en Uruguay Tuvimos que esperar Una semana A que la corte Electoral Diera Diera un comunicado Tras un recuento De votos Y un escrutinio Que se hizo muy largo Los festejos Se tuvieron que posponer Se tuvieron que postergar Y hubo una sensación De que había algo raro Estaba sucediendo Algo raro Estaba sucediendo Parecía que iba a haber Iba a acontecer Un fraude electoral Como se comunicó Que aconteció en Bolivia Bueno Eso mismo Estuvo a punto De suceder aquí En Uruguay En Uruguay En mi país Y bueno De una manera U otra Se intentó Ocultar Quien fue El ganador O el electo ¿Verdad? Aunque la diferencia Era indescontable Ya se sabía Quien había ganado Pero por alguna razón Por algún motivo ¿Verdad? Se aplazó Se dilató Durante una semana Y tuvimos que esperar Durante una semana Saber Quien fue El presidente Electo Que va a estar Tomando Como quien dice Comenzando a ejercer A partir de marzo De este nuevo año Que se avecina Bueno Por lo cual Quiero hoy Traerte una Una reseña Más que nada Informativa Darte unos pincelazos De algunos acontecimientos Que se han dado Durante estas semanas Que quizás Por motivos De fuerza mayor No pude grabar Compartirlos con ustedes Con anterioridad Pero bueno Estoy seguro Que lo próximo Que voy a compartirte Es muy importante Y no lo habrás escuchado En ningún lugar Estoy seguro Que no salió En ningún medio televisivo Ni en DirecTV Ni en la CNN Ni en la BBC De Londres Ni en la NBC Ni en ningún informativo Ni noticiero De tus países Realmente Me llamó la atención Que no se retransmitiera Que no se diera A conocer Esto en los noticieros locales Entonces Valiéndome De prensa escrita De información De Whatsapp De reportes Que me han llegado A mi teléfono personal Quiero llamar Primeramente Al pueblo de Dios A la oración A la intercesión A un clamor Conjunto Por aquellos países Que se encuentran En África Medio Oriente Hacia Y todo lo que es O se denomina La Ventana 20-20 Lo que se le llama La Ventana 20-20 Y quiero de alguna forma Unirme a ustedes Y alzar la voz Para que Se conozca Para que podamos Repudiar Y seamos los promotores De que se haga De que se haga algo Algo se tiene que hacer Tiene que haber un parante Una ley de protección Se tiene que intervenir Algo tiene que suceder Ante lo que es Esta ola De matanza De cristianos Así como me estás Escuchando Mira Hay contenido gráfico Muy explícito Que no puedo compartirlo Con ustedes Porque me bloquearían El canal Que me ha llegado Desde Nigeria Son imágenes Muy crudas Muy tristes Imágenes de gente muerta Camiones y fosas Llena de cuerpos Gente quemada Gente que fue Torturada Que fue acribillada Y los últimos reportes Que me han llegado Las últimas notificaciones La última información Data de dos días atrás De dos días atrás Estamos hablando De los jueves 5 de diciembre De este año Del 2019 Y hago un llamado A todos los organismos Internacionales Las instituciones La Iglesia de Cristo Todo lo que es La comunidad cristiana Los evangélicos Los pentecostales Del mundo entero A poder expresarnos Expresarnos Sobre lo que está Aconteciendo Y dar nuestra voz Protestar Compartir esta información Porque pareciera que Automáticamente Cuando compartimos Un posteo de esto Se banea Se bloquea Para que esto No se lea a conocer No se difunda Entonces No podemos mirar Para otro lado No podemos Hacer la vista gorda No podemos callarnos Tenemos que Sincerarnos Ponernos la mano En el corazón No ser tan frívolos Y busquemos Alguna forma Algún método Un canal Los medios De poder Ayudar Si es a través De la oración En la oración Si es a través Del clamor Del clamor Si es intercediendo Intercediendo Si es quizás Participando Haciendo activismo Participando Siendo parte De las misiones Hagámoslo Tenemos que apoyar Apoyar A los hermanos De la fe Que se encuentran En estos países Realmente Debe haber un apoyo De parte De lo que es La comunidad Internacional Y no podemos Lavarnos las manos Porque esto Realmente Lo que está sucediendo Es muy grave Lo que está Ocurriendo En nuestro mundo Actual Y sé que algunos Algunos dirán Bueno Esto ya está escrito Esto ha de acontecer Pero esto Está hablado De que sucedería Pero esa no es La respuesta Que tenemos que dar Frente a lo que está Aconteciendo No es la respuesta Verdadera De un hijo De Dios Lleno de amor Decir Bueno Lo que está sucediendo En Medio Oriente Que matan A los cristianos Que le cortan Las cabezas Que los torturan Que los prenden En fuego vivo Son cosas que están Escritas Y han de suceder No Eso no es Lo que los cristianos Tienen que afirmar Eso no es Lo que los cristianos Tienen que decir Porque realmente Si fuera un familiar tuyo Tú en este momento Estarías alzando la voz Si fuera un ser querido Que fue quemado Que fue asesinado Tú estarías Compartiéndolo con todo el mundo Lo que sucedió Pero claro Como no es un familiar tuyo Como no te tocó a ti Como no le tocó un familiar Simplemente dices Bueno Eso está pasando En esos países Acontece Ha sucedido Esa no es La respuesta Realmente Realmente cuando se apaga De manera bruta Una llama de luz En el mundo Porque somos Tenemos llamados A ser luz Y cuando se apaga Abrutamente Cuando se quita Una vida Realmente hermanos Debemos de hacer algo Debemos de hacer algo Amén Debemos de De orar Por nuestros hermanos De la fe Debemos de orar Por esos ministros Por esas personas Por ese pueblo Que está padeciendo Persecución En este mismo momento En esta hora Son perseguidos A causa De tener su fe Puesta Su confianza Puesta En Cristo Tengo tantos temas Tengo tantos temas Los cuales quiero Compartir contigo Tengo plenicas Tengo mensajes Tengo testimonios Hermosos Pero también No podía odiar No podía odiar No podía saltarme A otro tema Descartar esto Que está O estos sucesos Que están Aconteciendo ¿Verdad? Yo quiero que Dios te bendiga A ti En gran manera Pero que te ponga Las manos También en el corazón Y Dios permita Quizás Que los próximos meses O este nuevo año Que se avecina Puedan estar nuevamente Haciendo misiones Como ya lo estuve Haciendo en el pasado Quiero animarte A ti hermano Hermana A ti que estás viendo Este video Este mensaje A que puedas compartir Este video A que puedas compartir Los grupos Porque realmente Estamos viviendo Una persecución religiosa Persecución A los cristianos En diferentes partes Del mundo En Latinoamérica De alguna forma Quizás en México De otra En África De otra En distintas partes En los distintos continentes En distintos países En algunos lugares Al punto de Quitarle la vida A una persona Por su creencia Por su fe